Música Música Hoy ya sé que ya no tengo mala gloria en tus besos Y me muero lentamente en esos besos por nacer Y me muero tu nombre que por él te vuelves loca Y me muero ese que te besa que te miras ya lo sé Pero no me importa nada porque siento eternamente Hoy ya sé que ya no tengo mala gloria en los besos por nacer Y me muero ese vagamente reflejado en tus pupilas Eres un año de otra vez y en el mundo de este amor Música Del más puro, del más fuerte, del más santo, del más fuerte Del que te encuentro canales y ansiedades de niñez Del que sobre la memoria cuando sientas que la muerte Va cambiando boca a poco con la victoria en tu amigas No ver que es solitario, que la lucha se arregla Y me muero ese vagamente reflejado en tu amigas A la perdición A la perdición A la perdición A la perdición Muchas gracias